Salimos a la calle nosotros como familias, como mamá en este caso, a dar charlas, a hablar con la comunidad de que no le suceda a otros lo que nos pasó a nosotros, que es perder un hijo en este caso en un accidente de tránsito. Bueno, y la campaña nació hace unos años en Córdoba, acá en la Argentina se llama Estrellas Amarillas, esta, los que conocen verán estrellas en las rutas pintadas en el asfalto donde fallecieron nuestros seres queridos. Acá en Iguazú hay algunas pintadas. El evento de hoy es por lo que nos unimos con la gente de Foz y de Hernandarias. El presidente Franco ayer dijo sí a la vida también y bueno, se unieron en este engalanar a Carlitos de las Tres Fronteras para salir al mundo a decir sí a la vida y concientizar a todos, a todas las familias en esto de que necesitamos un tránsito seguro. Bueno, y esto de unirse con los tres países en este punto tan emblemático, no es solamente el hecho de decir, bueno, un día feriado organizar algo, sino realmente llevar a cabo una labor muy seria y muy prolongada. Sí, el Mayo Amarillo es una campaña a nivel mundial. Bueno, esta gente de Brasil, Lucilene y Gilberto, son padres de un niño que de pasado mañana, día 27, cumple años. Entonces ellos trajeron esta campaña a Foz de Iguazú, ¿no?, del Mayo Amarillo y del Foz llaman Ciudad Unida. Bueno, entonces el Mayo Amarillo ellos pudieron trabajar a nivel municipal y a nivel provincial y declararon el 27 de mayo el día provincial de la víctima de accidentes de tránsito. Entonces decidieron no solo trabajar ese día o esa semana, sino aprovechar el Mayo Amarillo y cada día de mayo han hecho un evento en la ciudad de Foz. Bueno, nos conocimos y decidieron ellos salir a las tres fronteras para que unamos las fuerzas entre todos para trabajar. Bueno, Marlene, ¿en qué consistió hoy, bueno, este acto tan lindo, tan emotivo? Justamente también desde el río y desde el aire también la unión. Sí, la idea que ellos tuvieron, nos pidieron nosotros que arreglemos un poco nuestro, que pintemos de amarillo nuestro hito y pusieron tres barcos, cada uno con la bandera de cada país y lanzaron globos al cielo, ¿no es cierto?, con los colores, habrás visto con los colores de los tres países de nuestras banderas y los globos amarillos, ¿no es cierto?, que es el símbolo, el color que simboliza el Mayo Amarillo. Nosotros acá en la Argentina, cuando hablamos de estrellas amarillas, estrellas porque ellos están en el cielo y el amarillo porque el amarillo es una luz, ¿no?, y nos iluminan a nosotros desde allá para que trabajemos día a día en esta campaña. Bueno, cuando uno circula por la ciudad o por la ruta, ¿no?, también es un mensaje muy fuerte porque uno cada vez que se encuentra con un contraste, contraste fuerte también, es el negro del asfalto con esta estrella amarilla y uno sabe que cuando pasa por ahí, una persona perdió la vida y ahí es como que uno vuelve a tener cuidado, levanta un poquito el pie del acelerador, ¿no? Sí, esa es la idea, esa es la idea de cuando uno ve una estrella, tome conciencia de que ahí también hubo un accidente, un muerto y entonces debemos bajar la velocidad, no solo la velocidad, en muchos casos el alcohol también influye muchísimo, es una de las causas principales de por qué suceden los accidentes de tránsito, y bueno, aprovechando eso, celebrando también la idea de nuestro señor intendente, hace poquito presentaron el proyecto en el consejo y deliberante de la ciudad y bueno, pronto vamos a tener alcoholemia cero también acá en Iguazú.